Sigue siendo mi gran ídolo, de ver. Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, volvieron hacia ti. Te vi sin que me viera, te hablé sin que me oyera, y toda mi amargura, se ahogó, dentro de mí. Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio, merezca yo de ti. Y sin embargo sigue, unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años, pienso en ti. Ay, 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 hasta donde estés. ¿Cómo poder te olvidar? Jamás, jamás te olvidaré. Con ustedes mis cristoes. Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí. Te vi sin que me viera, te hablé sin que me oyera, y toda mi amargura, se ahogó, dentro de mí. Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio, merezca yo de ti. Y sin embargo sigue, unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años, pienso en ti. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!